Bueno, pues buenas tardes, días según donde estéis. Empezamos aquí el curso de Angular 6. Intentaremos tener una visión completa de este, que hoy en día es uno de los frameworks más utilizados en el desarrollo a nivel front, a nivel del cliente de la web. Estas cuatro sesiones se reparten como se puede ver ahora mismo. En esta primera vamos a introducir un poco el framework y las tecnologías que son más comunes en él. En un segundo día ya veríamos en su conjunto las arquitecturas de las Single Page Application, que son las aplicaciones que normalmente se desarrollan con Angular. En una tercera sesión nos centraríamos en el desarrollo de los componentes, el elemento básico de Angular, cómo se construyen y cómo interaccionan estos componentes entre sí. Y finalmente, en la última veríamos cómo integramos todos estos componentes en el conjunto de la aplicación para completarla, utilizando para ello lo que se conocen como servicios.